Los contendientes, la fecha, el árbitro del encuentro invitando, repasamos la alineación y ahora te acabo de saludar. ¿Con qué sale el Bayern de Múnich? Pues con Sven Ulrich como portero, Kimmich, Sule, Hummels y David Alave, línea defensiva, doble pivote para Cogentanto, Lissot y Rudi, Kingsley Coman, Javier Rodríguez, Frank Ribery, arriba Robert Lewandowski. Esa es la apuesta del Bayern para la noche de hoy, Valegri. Sí, bueno, 4-2-3. El equipo de Unai, pues con el equipo de Gala, podríamos decir, eh. Areola, portero, Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa, dentro del campo, para Gavio, Julian Draxler, Marco Berratti, arriba Mbappé, Deymar, Cavani. Bueno, están todos los que son, ¿no? Sí, es el once de Gala, es el once de Gala, eh. Durante el partido en Estrasburgo, Berratti y Cavani no eran en el once titular. En el parque de los príncipes. Arranca el partido en Múnich, el primer ataque para el Paris Saint-Germain a la Isleta. Lea Toncelotti con la plantilla, ojo. Espera que va Mbappé, el disparo. La velocidad a la cual viene a meterse. Última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Recorta Coman, frente al Kurzawa, le pegó Coman. Sobre todo por las bandas. Ahí va ese envío desde la izquierda, por una acción de Ribery, el remate ahí fuera de juego, ¿no? Gol. 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 Gol del Bayern de Múnich. Marca Robert Lewandowski. Aquí habrá que ver la repetición, porque en el directo dio la impresión que estaba muy bien fuera del juego Robert Lewandowski. Sin embargo, el asistente nada indicó. Ahí ve la jugada. Pues no hay fuera de juego. Acierto pleno de Marco Berratti. Ahí va Neymar, el golpeo alto. Saque de portería favorable al Bayern de Múnich. A Neymar. Buena bola de Neymar para Mbappé. Mbappé en profundidad. Neymar. Se le fue a Neymar. La pared de Mbappé y Neymar es Alem Van Negri. ¡Un escándalo! Es un escándalo. Yo toco el balón así, como he hecho en los últimos minutos. James. Entra James, el remate. Gol. 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 Entra. Como Pedro por su casa. Cogentán Tolisso. Remató totalmente solo con toda la libertad, con toda la ventaja del mundo. Balón picado, inalcanzable para Neolat. 0 a 2. Y ojo Van Negri, que no peligre la primera posición del grupo para el Paris Saint-Germain. 2 a 0, 37 minutos. Pues no puedes defender de esta forma. Es Tolisso, que es a la origen. Despejó Sule, el rechace, lo gana el equipo parisino Neymar, el guante de Ulrich. Y arranca desde ahí Draxler, Ulrich. Últimos compases de... Arrancará el segundo tiempo el Paris Saint-Germain a la derecha, el Bayern a la izquierda. Rueda la pelota en el fútbol, la arena de Múnich. La apertura para Neymar, encarando a Neymar. Ahí va Neymar, el disparo. Se le incorpora y el Paris Saint-Germain paga la cantidad de dinero que paga para que aparezca. ¡Ojo! ¡Gol! Marca el Paris Saint-Germain y lo hace el jugador que estaba capitaneando el ataque del equipo parisino en lo que llevábamos de partido. El gol es maravilloso. La pone Berratti al área, levanta de cuchara Neymar Jr. Y le envío para Epapé. ¡Qué bueno es! Ulrich a Corner. Se despega de su marcador Neymar frente al Kimmich. Encara a Neymar, sigue Neymar, continúa Neymar, deja para Berratti. Le pega a Draxler. Lo que ha hecho Comar, madre mía. Se la lleva el francés en cara Comar, el centro es bueno. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El que acaba de marcar el Bayern. Nadie lo esperaba. Lo que hizo por el perfil izquierdo Comar es brutal. y luego la llegada otra vez desde la segunda línea indetectable para la zaga del Paris Saint-Germain ese hombre coge tanto Lisot para empujar la pelota pero fíjense esto ¡Suscríbete al canal!